En el Santuario de Lourdes comienza un ciclo pastoral de tres años centrado sobre la oración. Sabemos de la importancia de la oración en el momento de las apariciones, en la vida de Bernardita, la importancia de la oración también en el Evangelio, y sabemos también de la importancia de la oración en nuestra vida cristiana. En este año 2010, el tema que se nos propone para nuestra reflexión, meditación, es Con Bernardita hacemos la señal de la cruz. En el año 2011, con Bernardita rezamos el Padre Nuestro. Y en el año 2012, con Bernardita decimos o rezamos el Rosario. La señal de la cruz, el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario, elementos constitutivos de toda oración cristiana. Con Bernardita hacemos la señal de la cruz. La señal de la cruz forma parte de nuestra vida cristiana. Pensemos los momentos en que solemos hacerla, quizás al levantarnos, quizás al acostarnos, cuando pasamos delante de una iglesia. Durante la misa la hacemos en varios momentos, en varias ocasiones. Pero lo más importante es saber qué contenido le damos a ese gesto tan simple, tan conocido, que nos llega desde hace dos mil años, desde la fuente misma del Evangelio. Bernadita, ella sabía hacer la señal de la cruz antes de las apariciones. Sabemos que todos los días, al levantarse la familia Subirús, compuesta por el Padre Francisco Subirús, la Madre Luisa Casteró y los cuatro hijos, al levantarse solían hacer la señal de la cruz. Y luego, antes de ir a dormir, también solían hacer esta misma señal. Probablemente el día domingo, cuando iban a misa, cuando asistían a las vísperas, en fin, en distintas ocasiones, esta niña conocía y sabía hacer la señal de la cruz. Pero es aquí que el 11 de febrero de 1858, esta niña hará un descubrimiento importante. ¿Qué nos dice Bernadita en su relato? Relato en la que ella nos cuenta la primera aparición. Comenzaba a descalzarme cuando escuché como si el viento soplara. Miré alrededor mío, pero los árboles no se movían. Continué descalzando. De nuevo escuché como el soplío del viento. Miré detrás mío, pero los árboles no se movían. Miré hacia el hueco de la cueva y allí vi a una niña rodeada de luz que me sonreía y miraba. Llevaba un velo blanco, un vestido blanco, un cinturón azul, dos rosas amarillas en los pies y un rosario en la mano. Me froté los ojos, tuve miedo, cogí mi rosario que estaba en el bolsillo, quise hacer la señal de la cruz, pero mi mano estaba paralizada. Hasta que la niña de la gruta hizo la señal de la cruz y entonces yo también pude hacerla. El miedo desapareció. Juntas dijimos el rosario, luego me hizo seña de aproximarme, pero no me animé y ella desapareció. Ese relato es extraordinario. Bernardita comienza diciéndonos que escuchó como si el viento soplace. Se entiende perfectamente. El viento en la Biblia es la presencia del Espíritu de Dios. Y desde la primera línea de la Biblia se nos habla de la presencia del Espíritu, cuando se nos dice que soplaba sobre las aguas. E inmediatamente después el relato de la creación. María es la nueva Eva. María es la nueva creación. Es la humanidad, es nuestra humanidad recreada por Dios. Pero vayamos a lo que nos concierne. En su relato esta niña nos dice que cogió el rosario, quiso hacer la señal de la cruz, pero su mano estaba paralizada. Hasta que la niña de la gruta hizo la señal de la cruz. Y en esos momentos yo también pude hacerla. ¿Por qué está paralizada la mano de esta niña? Simplemente porque ella quiere protegerse. Y esto se entiende perfectamente. Seguramente en su asombro, en su miedo, en su estupor, esta niña se dice, ¿qué es eso? Y quiere protegerse haciendo la señal de la cruz. Pero ella agregará, hasta que la niña hizo la señal de la cruz. Y entonces yo también pude hacerlo. He aquí que María, que no necesita protegerse, hace la señal de la cruz. Para decirnos que, que ella, la Virgen Inmaculada, es decir, nuestra humanidad recreada por Dios, ella es el fruto de la cruz de su Hijo. La Iglesia nos lo enseña en su dogma, cuando nos dice, María es Inmaculada, gracias. A los méritos de su Hijo Jesús. ¿Qué tenemos entonces de entrada en esta primera aparición? Dos personas. En primer lugar, Bernardita. Todos estamos representados por Bernardita. Su miseria, su enfermedad, sus oscuridades, sus límites, su ignorancia. Allí está nuestra humanidad herida. Allí está cada uno de nosotros. Allí estamos todos nosotros. Pero al mismo tiempo, y esto no hay que olvidarlo jamás, todos estamos representados por María. Porque María no es una diosa. En nuestra liturgia lo decimos. Ella es de nuestra raza, de nuestro tiempo, de nuestra historia. Ella es nuestra humanidad recreada, reconciliada con Dios. Y es aquí que María, que no necesita protegerse, hace la señal de la cruz. Es decir, planta la cruz entre su persona y la persona de Bernardita. Para decirnos que, que el paso de una humanidad herida o el pasaje de una humanidad herida a una humanidad recreada por Dios se hace por la cruz. Es decir, por el amor y la caridad. Es lo que nos decía el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, cuando en el año 2008, al pasar por Lourdes, nos dejó estas palabras. En la señal de la cruz, que juntas hicieron María y Bernardita, todo Lourdes está allí. Y a la semana siguiente, haciendo el comentario de su viaje, dirá esto. En la señal de la cruz, hecha por María y Bernardita, juntas, todo Lourdes está allí. Todo el Evangelio está allí. Todo el misterio pascual está allí. Es decir, que María, haciendo la señal de la cruz, plantando la cruz entre su persona y la de Bernardita, nos presenta el Evangelio, el Evangelio como el pasaje de una realidad a otra realidad. estamos en el corazón mismo del misterio pascual. Pero luego esta niña dirá lo siguiente, me hizo señas de aproximarme, pero no me animé. Sabemos que en realidad, Bernardita recién se introducirá en la gruta, en la tercera aparición. Pero la pregunta es esta, ¿de aproximarme a dónde? ¿De subir, de escalar allí donde está María, en el hueco de esa gruta? No, de aproximarme y entrar en el interior, en el fondo de la gruta. ¿Y por qué? Ah, porque allí María hará descubrir a Bernardita un gran tesoro, la fuente de agua. ¿Y qué es lo que hoy encontramos en el interior de la gruta? El altar, la cruz y la fuente, es decir, Cristo. De alguna manera, la Virgen María no es el personaje principal de Lourdes. El personaje principal, María nos lo está mostrando, es su hijo, nos lo muestra en la fuente, hoy nos es mostrado en el altar y en la cruz que está allí plantada. Es decir, que el deseo y la intención de María es que Bernardita pueda entrar con todo su corazón en el misterio de su hijo Jesús. Estamos en el Evangelio, en el corazón del misterio pascual. De esta manera, la cruz para Bernardita tendrá un profundo sentido evangélico. Significará siempre el paso de una realidad a otra realidad. Significará el paso de la muerte a la vida. Significará el paso de una humanidad herida a una humanidad sanada y reconciliada con Dios y con sus hermanos. ¿De qué manera concreta vivirá Bernardita esta presencia de la cruz? Podríamos tomar algunos ejemplos. Voy a tomar dos de ellos. En primer lugar, sabemos que se puede escribir la vida de Bernardita a partir de todas sus frustraciones. Yo me animaría a decir que humanamente hablando, la vida de Bernardita es una gran frustración. Y sin embargo, esta niña fue profundamente feliz. Vamos a tomar un ejemplo. Nosotros sabemos que esta niña, después de las apariciones, decide de entrar en la vida religiosa y concretamente en una congregación, las hermanas de Neber, cuyo nombre era Hermanas de la Caridad y de la Instrucción Cristiana de Neber. Ella dirá que entra en esta congregación religiosa porque las hermanas trabajan y quieren, aman mucho a los pobres. Ella también dirá que en un momento dado, o mejor dicho, manifestará su deseo de enseñar. Le gustaba mucho enseñar a los más pequeños. Se dirige hacia Neber. Sabemos que en el año 1866, sabemos que en Neber había aproximadamente 300 religiosas y que ese año, 1866, se presentan 44 novicias. El noviciado en aquellos años duraba dos años. El noviciado para Bernardita será un momento difícil, sobre todo a causa de su enfermedad. estuvo al borde de la muerte. Al cabo de dos años, puede hacer su profesión religiosa. Al día siguiente de haber hecho sus votos de religión, cada una de las novicias pasaba delante del señor obispo y de la madre superiora para recibir una misión. Por supuesto, Bernardita guardaba, tenía en su corazón, la secreta intención de ser enviada a un país de misión o por lo menos de ir a enseñar en los tantos establecimientos escolares que tenía esta congregación. Cuando llega su turno y se encuentra delante del señor obispo y de la madre superiora, el obispo dice a la madre superiora, ¿qué hacemos con esta niña? Siempre está enferma. Finalmente, tratarán de buscar una salida elegante. Bueno, ya que siempre está enferma, irá a la enfermería a ocuparse de nuestras hermanas enfermas. Se dan cuenta que Bernardita no conoce el oficio de enfermera, no conoce las técnicas de la enfermería. Entonces, terminarán diciendo, bueno, por lo menos estará allí para calentar el agua y preparar el té, preparar el café, las bebidas calientes que las hermanas enfermas necesitan. Es decir, que el gran viaje a un país de misión o para ir a enseñar en algún lado que Bernardita quería haber hecho consistió simplemente en subir al primer piso. Allí, en esta enfermería, esta niña podría haberse, yo diría, encerrado en sí misma, podría haberse amargado y sin embargo hará todo lo contrario. Se entregará de lleno a su actividad de enfermera entre comillas. Y es aquí que esta enfermería se transformará poco a poco para ella en su capilla blanca, es decir, en el encuentro con el Señor. ¿Dónde está el secreto? El secreto es muy simple, es el secreto del Evangelio. Aquel que da la vida encuentra otra vida. Aquel que entrega la vida como Jesús se abre a las dimensiones de la vida eterna aquí mismo sobre esta tierra. Y Bernardita que siempre estuvo enferma será profundamente feliz en esa enfermería del convento de Neber. El otro ejemplo creo que es que nos habla muy bien de la cruz de Bernardita es con respecto a su conversión. Por lo general hablamos muy poco de la conversión de Bernardita, pero sabemos que la conversión de Bernardita fue un camino duro, un camino profundamente evangélico. Cuando el Señor nos habla de la conversión en el Evangelio podríamos distinguir tres etapas. En una primera etapa se nos pide de terminar o de dejar de hacer el mal que estamos haciendo. En una segunda etapa se nos invita a dirigirnos, a abrirnos a Dios y a nuestros hermanos. Y en una tercera etapa se nos invita a olvidarnos de nosotros mismos para dejar nuestro lugar a Dios. Esta tercera etapa está muy bien marcada en la vida de Jesús cuando el apóstol Pablo en la carta a los filipenses nos dice que Él, Jesús, siendo de condición divina, no consideró para sí mismo esta condición divina, sino que se hizo hombre. y haciéndose hombre quiso pasar por la muerte y la muerte de cruz y porque fue capaz de hacer todo esto, hoy toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra para decir que Jesús es el Señor. Bernardita ya pasará por estas tres etapas y de esta manera nos mostrará que la cruz es siempre el pasaje de una realidad a otra realidad. En primer lugar, ella misma nos dirá, ella que tenía un temperamento difícil, fácilmente podía decir algunas palabras que podían herir a los demás, ella misma dirá lo que cuenta no es la primera reacción sino la segunda reacción. Ella sabía que podía herir a sus hermanas, ella sabía que podía decir una palabra de más, ella sabía perfectamente que podía hacer comentarios que no convenía hacer. Algunas veces ella misma se sorprendía en esta actividad o haciendo estos gestos. Inmediatamente sabemos que ella nos dirá lo que cuenta no es la primera reacción sino la segunda cuando uno ha reflexionado cuando uno ha orado y puede decir la palabra que conviene la palabra cargada diría yo de caridad. En la segunda etapa estamos invitados por el Señor a volver nuestras miradas hacia Dios y hacia nuestros hermanos. El padre Spick que era el director espiritual de esta niña nos dirá esto que algunas veces Bernadita se sorprendía ella misma diciendo palabras que no tendría que haber dicho palabras que podrían haber herido. Se daba cuenta de esta actitud inmediatamente se dirigía a la capilla para rezar quizás para pedir perdón a Dios y luego y esto es de mucho valor iba a la comunidad a pedir perdón a la comunidad. allí tenemos esa segunda etapa Bernadita que abre su corazón a Dios en la oración y abre su corazón a sus hermanas en el gesto del pedir perdón. Y finalmente en la tercera etapa que es fantástica la de esta niña de su conversión cuando ella nos dirá lo que me afecta no me afecta más. sabemos que muchas cosas afectaban a Bernadita era muy sensible era muy susceptible alguna palabra de más la hería profundamente aunque esta palabra quizás no buscaba herirla pero cuando somos un poco susceptibles o muy sensibles es lo que generalmente sucede. Sabemos que muchas cosas que se decían de Lourdes o sobre los sacerdotes de Lourdes o rumores dentro de la comunidad religiosa o gestos de todos los días la afectaban profundamente y ella misma dirá lo que me afecta no me afecta más. Es decir ¿dónde estaba su astucia espiritual? En lo siguiente no voy a dar lugar a mis pensamientos a mis sentimientos a que me invadan no les voy a dar lugar es una lucha contra el tiempo y al no darles lugar voy a dejar que ese lugar sea tomado totalmente por Dios totalmente por Cristo totalmente por la cruz de Cristo porque esto es doloroso pero al hacer ese paso Bernardita descubría inmediatamente otro mundo otra realidad eso fue otra manera para Bernardita de vivir la cruz para Bernardita la cruz significó esencialmente el pasaje de una realidad a otra realidad del pasaje de la muerte a la vida sobre esta tierra sobre esta realidad los santuarios nos proponen este año cuatro etapas para bien vivir yo diría este tema pastoral de hacer la señal de la cruz en primer lugar en una primera etapa se nos propone de hacer convenientemente de hacer bien el gesto de la señal de la cruz algunas veces lo hacemos a medias otras veces una señal de la cruz bueno que nos preguntamos si es realmente la señal de la cruz muchas personas que conocían a Bernardita decían que la señal de la cruz que Bernardita hacía era un gesto amplio que prácticamente ella estaba envuelta por esa señal de la cruz el cobrador de impuestos de Lourdes en la época de Bernardita dirá esto yo no sé si en el cielo se hace la señal de la cruz pero si se la hace seguramente que se la hace como la hace Bernardita quizás algunas reflexiones podríamos ya sacar de esta primera etapa de hacer bien la señal de la cruz quizás la primera sería hacernos esta pregunta ¿quién trazó sobre mi persona por primera vez la señal de la cruz? puede ser un sacerdote puede ser mi padre mi madre cuando yo hago la señal de la cruz es que la hago bien es que enseño a otros a hacer la señal de la cruz es un elemento importante de mi vida cristiana de la oración cristiana en una segunda etapa podríamos hacernos esta pregunta ¿qué contenido doy a la señal de la cruz? ¿qué significa para mí esa señal de la cruz? ya sabemos que Bernardita en esa primera señal de la cruz que quiere hacer frente a la señora de Mazabiel era simplemente para protegerse era un signo de protección muchas veces lo vemos en algunos deportistas que al comenzar un partido de fútbol por ejemplo hacen la señal de la cruz ¿cuál es el contenido? ¿qué es el sentido? ¿cuál es el sentido? protegerse quizás no lesionarse algunas veces tenemos miedo hacemos la señal de la cruz y en realidad la iglesia nos invita a darle un significado profundo cuando nos dice o nos invita a decir estas palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la señal de la cruz nos introduce en el misterio de amor de Dios Dios es comunión de personas es verdad que en primer lugar cuando hago la señal de la cruz estoy marcando mi condición de pecador porque la cruz son todas mis miserias no solamente mi pecado sino también mi enfermedad mi miseria pero es verdad también que cuando la iglesia me invita a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo me está diciendo sobre esta miseria sobre esta en este pecado Dios también está presente recordemos que en el credo decimos y descendió a los infiernos Jesús está presente en el infierno de mi vida no después de mi muerte pero en el infierno de mi vida durante este tiempo en que me toca vivir Jesús está presente Jesús me ama y me ama donde yo estoy quizás en el pecado mismo en el que estoy Jesús no ama el pecado pero ama al pecador entonces quizás en esta segunda etapa podríamos hacernos esta reflexión ¿quién? unas personas estuvieron presentes en un momento dado de mi existencia en el que hubo un gran dolor una enfermedad una separación una depresión ¿quién lo sabe? quizás algunas personas estuvieron presentes quizás alguien me amó en esos momentos de una manera particular ahí estaba presente Jesús era una cruz y Jesús estaba allí presente en esos hermanos y en esas hermanas que se acercaron a mí en una tercera etapa para vivir bien el signo de la cruz consistiría quizás en hacernos en mirar alrededor nuestro para ver dónde está presente la cruz no evidentemente sí ya sabemos que la cruz está presente en las iglesias en un cementerio en fin no no pero no se trata de eso sino dónde hoy veo gestos de amor de caridad alrededor mío personas que se entregan a otras personas libremente sin pedir nada haciendo presente la cruz algunas veces por supuesto aquí en Lourdes es fácil muchas veces cuando vemos un hospitalario que se entrega de corazón de alma con todas sus fuerzas a un enfermo pero quizás en mi casa en los gestos que hacemos de todos los días en una sonrisa dada en un perdón dado en un encuentro provocado para salir del aislamiento allí la cruz está presente ¿por qué? porque está presente el amor y en cada gesto de caridad y de amor se pasa de una realidad a otra realidad y finalmente yo diría una cuarta etapa ¿cómo yo hoy hago presente la cruz? San Pablo nos dice que tenemos que completar en nosotros y en los demás lo que falta la redención de Cristo hoy yo estoy invitado a plantar la cruz es decir a hacer de mi vida un don una entrega a los demás no basta solamente con hacer la señal de la cruz hay que darle un contenido ¿qué contenido le doy? ¿cómo veo hoy la cruz el amor la caridad alrededor mío? como yo hoy hago presente la cruz de Cristo en este mundo y yo terminaría con una con esta imagen que tanto me gusta y que nos habla tanto de lo que significó la cruz en Bernardita sabemos que esta niña en los últimos días de su vida su agonía fue terrible estaba tan debilitada que ni siquiera podía mover los labios entonces había dicho a sus hermanas monjas digan esta oración en mi nombre Santa María Madre de Dios ruega por mi pobre pecadora estaban en eso cuando una de las hermanas dijo esto y Bernardita juntando en sí misma sus últimas energías hizo la señal de la cruz y expiró Bernardita entra en las apariciones haciendo la señal de la cruz Bernardita entra en la vida eterna haciendo la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y el Espíritu Santo en las hermanas en las hermanas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.